Me da mucho gusto recibir aquí en el foro del Heraldo Noticias a Tufik Miguel, al maestro Tufik Miguel, es director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué tal, José Martín? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Se dieron a conocer datos muy importantes en cuanto a generación de empleo. Se ha roto por completo la expectativa que se tenía, ¿no?, en la presente administración de generación de plazas de empleo. Es correcto. Mira, recientemente publicamos nuestro boletín de empleo con corte al 31 de julio. Se generaron prácticamente 55 mil nuevos empleos. Para que ustedes se den una idea, este es el mayor incremento que hemos tenido en los últimos 10 años. Ya en los primeros 7 meses del año ya superamos los 530 mil puestos de trabajo y en el acumulado desde el inicio de esta administración ya prácticamente llegamos a 3.7 millones de empleos formales generados en la administración del presidente Peña Nieto. Hay que destacar que si nosotros comparamos este monto con los empleos generados en los 12 años de las dos administraciones anteriores ya fueron superados en este periodo. Sí, de hecho yo recuerdo que cuando inició la presente administración de expectativa era una generación de 2.83 millones de empleos. Prácticamente lo superaron por un millón más. Es correcto y nosotros esperamos ya en los próximos meses, yo estimo por ahí de octubre, superar incluso los 4 millones, Jesús Martín. Muchas personas insisten en nuestras redes sociales de la calidad de estos empleos, es decir, son empleos duraderos con una buena paga, una buena generación de ingresos para las familias. ¿Qué nos puede decir sobre esto, maestro? Esa es una muy buena pregunta porque a veces se ha cuestionado si son empleos de calidad o no. Permíteme compartirte algunos datos. Sí. El 85% de estos empleos que se han generado son empleos de carácter permanente. Si nosotros lo comparamos con el mismo periodo de la administración anterior, solamente el 70% de estos empleos tenían el carácter de permanente. Menos del 1% está registrado en el Seguro Social con un salario mínimo. Donde más hemos visto un incremento es entre los rangos salariales entre 6 y 8 salarios mínimos, ha crecido un 33% y dentro de los sectores que más se han caracterizado por la generación de estos empleos es el de transformación, que precisamente se caracteriza por generar buenos salarios. Sí, porque hay la tendencia del público a decir, no, pues estamos hablando de un salario mínimo, pero aquí estamos hablando de un crecimiento entre salarios de 6 a 8 salarios mínimos, creció un 33%. Un 33% es correcto. Revisaba entre los datos que generó el Instituto Mexicano del Seguro Social, las entidades donde más se generó empleo, me llamó la atención Baja California, Quintana Roo. ¿Cuáles son los elementos que se han conjugado en estos estados que se encuentran en primer, segundo o tercer lugar para una generación de empleo de estos niveles a lo largo del último año? Yo te diría en primer lugar que prácticamente en toda la República, salvo en tres o cuatro estados, estamos creciendo en empleo más que lo que está creciendo la economía. Como tú bien señalas, el estado de Quintana Roo es el que encabeza esta lista con un crecimiento del 10.8%, seguido de Baja California Sur. Estos son entidades federativas que se caracterizan por el turismo. Pero también hemos visto crecimientos muy importantes por arriba del 6% en estados del Bajío, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí. Por ejemplo, Michoacán, que es un estado difícil. Hay que destacar lo que desde que inició esta administración no ha dejado de crecer en materia de empleo, está creciendo alrededor del 6%. Sí, nos llamó mucho la atención que Michoacán está en quinto lugar actualmente de crecimiento del empleo, a pesar de los problemas de crimen organizado, narcotráfico, violencia que se tiene en la entidad. Es decir, las inversiones están llegando para quedarse, generan plazas de empleo y la gente va a estos lugares. Es correcto. Ahora bien, preguntarle, maestro Tufik, en cuanto a esta expectativa, ¿se va a dejar una tendencia de crecimiento del empleo para la siguiente administración? ¿Cómo está visualizando todo el proceso de entrega-recepción? Pues mira, nosotros consideramos, estamos ahorita cerca ya de los 20 millones de trabajadores asegurados. Esta barrera consideramos que el siguiente mes ya la vamos a superar. Ahorita tenemos prácticamente 19.950.000 nuevos asegurados. Entonces, para el siguiente mes superar los 20 millones, en unos dos o tres meses llegar a los 4 millones de empleos formales, esto le ha permitido al Instituto Mexicano del Seguro Social fortalecer sus finanzas. Cuando arrancó la administración del presidente Peña Nieto, estábamos prácticamente en una quiebra técnica, estábamos consumiendo 25 mil millones de pesos al año de nuestras reservas, nos quedaban dos años de vida. Gracias al fortalecimiento de nuestros ingresos y a un mejor gasto, ahorita el Instituto Mexicano del Seguro Social que vamos a entregar a la siguiente administración, tiene viabilidad financiera hasta el 2030. Es decir, 12 años más sin mayores problemas financieros para la institución. Es correcto. Pero esto incluye también el crecimiento de infraestructura, es decir, más hospitales, más clínicas, más unidades familiares. ¿Cómo está el plan para tener más infraestructura para atender cada vez más gente? Ese es un dato bien importante. ¿Qué estamos haciendo? Ahorita el gran reto es mejorar la calidad y calidad del servicio. Hemos mejorado nuestro indicador. Pasamos de un 77% a un 85% en nivel de satisfacción por parte de la gente, pero todavía nos queda un 15% que todavía es un área de oportunidad importante. ¿Qué estamos haciendo? Estamos usando de manera más eficiente nuestras instalaciones, pero dado este crecimiento de asegurados, es necesario incrementar la infraestructura. Estamos construyendo 16 hospitales, es una inversión de 15 mil millones de pesos, 40 nuevas unidades médicas familiares, ya inauguramos 20, de aquí a noviembre vamos a inaugurar las otras 20. Estamos renovando nuestro equipo médico con una inversión de 4 mil millones de pesos. Y un ejemplo y una queja muy sentida eran las camas. Antes del mes de noviembre vamos a renovar 20 mil camas, es prácticamente la mitad de las camas que existen a nivel nacional en el Seguro Social con una inversión de mil millones de pesos, Jesús Martínez. Es importante tener camas suficientes, equipos funcionando con tecnología de punta, pero también es importante la calidez. Y ahora que lo mencionaba, maestro, hay personas que se quedan con la idea de que el trato no es muy bueno en algunos lugares, se ha mejorado y han trabajado mucho en ello. ¿Cómo están capacitando al personal para ser más cálidos, dar una mano, un apapacho cuando la gente está enferma, pues necesita ser escuchada inclusive? ¿Cómo han capacitado al personal para lograr esto? Fíjate que sí, ahí tenemos un programa que se llama Serims, es saludar, escuchar y responder. Es persona, estamos capacitando a la gente que tiene trato directo con los derechohabientes, con los usuarios de nuestros servicios. Ya hemos capacitado a más de 250 mil personas, pero también estamos complementando, estamos facilitándole la vida al derechohabiente. En el 2012 no existía un solo trámite que pudiera hacerse de manera digital. Ya hemos digitalizado el 78% de los trámites, se han hecho ya 250 millones de trámites a esta vida. La gente ya no tiene que ir a nuestras instalaciones para sacar una cita médica. El patrón ya no tiene que ir al banco a pagar en efectivo o con cheque las cuotas obrero patronales, ya las puede realizar de manera digital. Esa es otra forma en que también le estamos haciendo la vida más fácil al derechohabiente. Sin duda nos falta mucho por hacer, pero estamos trabajando día con día en ello. Una de las cosas que han sido sorprendentes es cómo se ha prácticamente eliminado el rezago de medicamentos. O sea, ya actualmente las quejas porque faltaban medicamentos en farmacias no existen. Esto finalmente ha sido uno de los más logros en esta administración. Sí, fíjate que este viene de la mano en gastar mejor. ¿Qué estamos haciendo? Las compras consolidadas, como tú sabes, han sido de gran beneficio, no solo para el IMSS, sino para el sector salud. Hemos generado en estos cinco años ahorros por 17 mil millones de pesos, de los cuales el IMSS se ha beneficiado más o menos con 10 mil 500 millones de pesos. Y no solo estamos comprando más barato, estamos comprando 30% más de medicinas y de materiales de curación. Como bien señalas, nuestros niveles de abasto de medicamentos están ahorita en niveles históricos, 99.6%. Si hay algunas medicinas que aún, bueno, pues hay veces que llegan a faltar, no es culpa del IMSS. Muchas veces ello obedece a que el proveedor no nos entrega en tiempo, pero el nivel, el indicador es altísimo y como tú bien dices, el número de quejas ha disminuido enormemente. Sí, de manera muy sensible. Pues maestro, me ha dado mucho gusto saludarlo, tenerlo aquí en el estudio. Vamos a estar muy atentos del siguiente informe de Generación de Empleos el próximo mes. Y si me permite volverle a hacer una invitación para poder platicar sobre estos logros, porque para la siguiente administración van a ir en caballo de hacienda. Lo platicábamos ayer y lo vuelvo a reiterar, les va a ir re bien. En realidad, mucho del andamiaje ya está listo, ¿no? Es correcto, yo agradezco la invitación. Con mucho gusto por acá nos veremos. Nosotros vamos a entregar a la nueva administración un IMSS con finanzas públicas sanas, un IMSS moderno y sobre todo un IMSS con un rumbo claro, que es la mejora en la calidad del servicio al derecho a vida. Muy bien. Pues maestro Tufik, Miguel, gracias por estar aquí con nosotros. Esta es su casa y nos vemos en la próxima. Un placer, Jesús Martín. Muchas gracias. Hasta luego. El maestro Miguel Tufik, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social.